...durante dos meses bastante importante, o sea, ella bajó muchísimo por Brian. Bueno, lo cierto es que Marian está esperando que vuelva Brian a la casa. Cree firmemente que puede ser cierto, que puede volver en algún momento. Y cree que está de novia. Y a la vez llegó un papel a la casa. Atención. Marian está a un vaso de la soltería. ¿En serio? Sí. Una pregunta, ¿a vos no te pones? No, 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 pero si se me ha dicho. Yo nunca me dijiste lo que decía, me enteré. ¿Quién te lo dijo? Matías. ¿Qué? Decía, Marian. Brian, por lo que pasó, Brian te dejó. No seas bol*** e intenta cambiar. Eso. Marian... Brian... Brian decidió ya no estar con vos. Por favor, trata de cambiar. Lo que pasa es que Marian está muy bipolar. Él te tiene que aceptar tal cual sos. Él te aceptó. Él te aceptó así y lo va a tener que seguir haciendo. La cubadura, el alfé claro de nunca la cama. Él te va a matar, Brian. No van a mostrar esto. ¿Tratás de cambiar? No, no puedo cambiar. ¿Qué pasa? Hoy te termine, termine de bala. Te digo, gorda, si vos realmente querés estar con él, tenés que sacrificar cosas tuyas que a vos te gustas. Se va a hacer como ratitas. Termino de decirte eso, entra a Mariel y le muestra a la teta de b***a. Tengo pezón de pati. ¿Con qué necesidad? Con necesidad que ahora hay un vuelo. Estos dos minutos. Mandar un saludo a Tegoy. No. Brian, te quiero mandar un besito. No. Con la cola. Bueno, mira, vos estás llorando. ¿Por qué no elegís que le da esto de vos y no que le da cuando vos se recae? Somos una astuta. ¡Gracias!